Música Queridos hermanos y hermanas Estamos en esta noche santa Celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es la noche de las noches Hemos leído también en las lecturas Desde la primera lectura La creación Hay un poema que habla de cuatro noches Y la primera noche es la noche de la creación Donde Dios ha creado Como hemos escuchado esta noche Todo, todos los seres Toda la naturaleza Y también nos ha creado a nosotros Sus hijos Esa es la primera noche También En la historia de la salvación Tenemos la noche de la fe Abraham El padre de la fe Esa es una segunda noche Sabemos que La fe Es esa confianza en Dios Esa esperanza en Dios Ese actuar de Dios En medio de nosotros Hemos escuchado también una tercera noche Que es El libro del éxodo La liberación Que ha hecho Dios Al pueblo de Israel Liberándolo de la esclavitud de Egipto Haciéndolo pasar por el mar rojo Dando muerte en las aguas A sus enemigos Figura del bautismo Y de la confirmación Y de la eucaristía Donde se da muerte Al pecado Por medio de las aguas Y del espíritu Y una cuarta noche Es Lo que llamamos La escatología Que cosa es la escatología Esa noche Donde Se disipan las tinieblas Para siempre La vida eterna Donde ya no hay noche Solo luz Donde ya no hay llanto Donde ya no hay dolor Esa es la Pascua eterna Que nos ha anunciado hoy Cristo resucitado Esta luz Este sirio Esa es la escatología Una luz Que ya no se apaga Cristo Que resucita Y que ya no vuelve a morir jamás No es como El hijo Nicodemo Que vivieron Volvieron A uno Tuvieron una conversión Vivieron una vida nueva Pero después Pero después murieron O el hijo de Jairo O los demás Que resucitaron Lázaro Jesucristo no Jesucristo es una luz Que ya no se vuelve a apagar Ya no vuelve a morir Esa es la escatología El más allá La vida eterna Para siempre La felicidad para siempre Esa es otra noche Entonces este poema Nos presenta esas cuatro noches La creación La fe La liberación de Egipto Y la escatología Y brevemente Quiero hacer notar Una cosa importante Que no solamente Son el pasado Como ustedes se fijan No solamente son Acontecimientos del pasado Y ese pasado No es Un pasado Como para lamentarse Sino que es un pasado Donde Cristo Donde Dios Ha vencido Al faraón Donde Dios Ha hecho una creación Maravillosa No ha sido un fracaso Que ha hecho cosas feas No El pasado El pasado Podemos decir es Bello Lindo Eso es importante Porque en tu vida Esta noche Puedes pensar Es obra del demonio Que nos dé esa catequesis Mi pasado Ha sido Negativo Y comenzamos a lamentarnos De nuestro pasado Como que Dios No ha actuado En el pasado Como que Dios Ha fracasado En el pasado Y comenzamos a ver Que la pobreza Que la enfermedad Que me han maltratado Que me ha ido mal Y no Estas noches Nos hablan del pasado Pero de ese pasado Donde Dios Ha actuado Maravillosamente Nos habla del presente Que en el presente Aparece esa luz En medio de la oscuridad Aunque hemos iniciado A las seis de la tarde Ya estaba oscuro Y las luces apagadas Y se miraba el sirio Encendido Que iluminaba Y las velas Que teníamos En nuestras manos Eran la luz De Cristo El presente También es luminoso Eso nos dice Esta noche Esta Pascua Porque también Muchos de nosotros Podemos decir El presente Me va mal Y nos comenzamos A quejar Porque tenemos Poquito Porque quisiéramos Tener más No creemos Que lo que tenemos Ahora es suficiente Estamos inconformes Estamos renegando No estamos contentos Queremos más Y renegamos Pensamos Pensamos que Dios Se ha equivocado Con tu presente Y esta noche Nos dice También Que el presente Dios Está actuando Y Dios Te ama Y Dios Te tiene En sus brazos Y Dios Y Dios Te mima Y Dios Te cuida Hasta hoy Y se nos hace presente También el futuro Ya les hablaba De la escatología El futuro Dios Nos dice Que el futuro Va a ser mejor Cosa Que a veces Nosotros No creemos Que el futuro Va a ser mejor Si también Lo miramos Negro Y pensamos Que nos va a ir Peor Eso es La gente Sin esperanza Esa es la gente Que no tiene La Pascua Entonces Esta noche De la Pascua Tiene presente El pasado Lo actual Lo que estamos Viviendo hoy Y el futuro Y todo Iluminado Por la luz De Cristo Nos hace ver Que Dios Ha actuado En tu pasado Que Dios Sigue actuando Y cuidándote En el presente Y que para Dios El futuro Tu futuro Va a ser mejor Eso es la Pascua Quería Acentuar eso Porque me parece A mí Que en la situación Que vivimos Cada uno de nosotros Hoy Nuestras familias La situación Actual del mundo De la sociedad De Nicaragua Nos puede llevar A que perdamos De vista Esa esperanza De esta noche Santa Del pasado Del presente Y del futuro Eso pues Es importante Esta noche Y luego El sepulcro Vacío El sepulcro Vacío Puede ser Que para muchos No signifique Nada Ni siquiera Una prueba Los enemigos De Cristo Decían Seguro Alguien Se lo robó El cuerpo Y por eso Estaba vacío El sepulcro Es decir No lo llevaba A una prueba Contundente De que Cristo Había resucitado Que estuviera vacío El sepulcro Y dice Alguien Se lo robó ¿Quién lo vio? No hay testigos Con el sepulcro Vacío Hace falta Que tengamos Una experiencia Personal Familiar Comunitaria De que El crucificado Ha resucitado Es decir No solamente El sepulcro Vacío Sino que yo Experimente En mi vida Que Cristo Está vivo Que tenga Esa certeza De que Cristo Vive en mi Y eso Te va a dar Una seguridad Te va a dar Una paz Te va a cambiar La vida Porque no es lo mismo Si Cristo Está muerto Que Cristo Está vivo Lo has experimentado En tu vida Que Cristo Está vivo Como lo has Experimentado Si no tienes Esa experiencia Por más Que te diga Que el sepulcro Está vacío Pues bueno Dichoso Él Pero yo Sigo en mis Sufrimientos Sigo en mis Muertes Pero si Cristo Está vivo Yo vivo También No me vence La muerte No me vence No me vence El odio No me vence El rencor No me vence Los vicios No me vence La droga No me vence El alcohol No me vence El adulterio No me vence Nada Porque Cristo Está vivo En mí Esa experiencia Hay que Pedírsela al Señor Que no la dé Cristo vive En ti El sepulcro Vacío Otra cosa Que dice El Evangelio Es que Lo van a encontrar En Galilea Va Por delante De ustedes A Galilea Allí lo verán Galilea Significa La misión Por eso La iglesia Después De la resurrección De Cristo Es cuando Empieza La misión Fíjense Que antes De la resurrección De Cristo Cristo había enviado A los apóstoles A Los había enviado A misión Pero como Que habían fracasado No habían logrado Tener frutos De comunidades De De grandes Obras Pues digamos Así Pero Se van a desarrollar Después de la Resurrección De Cristo Y esa es la Galilea La misión La misión La misión Es Lo que nos Espera Y que es la Misión Una vida Nueva Una vida Sin fin Una vida Feliz Para siempre Una fraternidad Como dice El Papa Francisco Una fraternidad Una fraternidad Para todos Una paz Una justicia Una verdad Un amor Para todos Eso es lo que Es La construcción Del reino De Dios Esa es la misión Y ese fruto De Cristo Resucitado Porque si Cristo Está vivo Podemos amarnos Si Cristo Está vivo Podemos vencer El odio Si Cristo Está vivo Podemos ser Santos Podemos ser Verdaderos Hermanos Y esa es la Misión Construir Ese reino Ahí lo verán Ahí lo veremos Resucitado En el perdón De los pecados En el que nos amamos En el que nos Reconciliamos Ahí lo vamos a ver Bueno pues Les digo Les comparto Estas cosas Para que Se conviertan La conversión Para que nos Convirtamos Todos En primer lugar Yo La conversión Es ver esta luz Caminar En esta luz En este sirio Encendido Aquí Enfrente De nosotros Hemos hecho El pregón Pascual Al inicio De esta celebración Y nos ha hablado De que La noche Se vuelve Clara Como el día Ya no hay noche Ya no hay oscuridad La oscuridad En la Biblia Significa vivir En el pecado Y convertirte Significa dejar La oscuridad Dejar el pecado Y vivir en la luz Vivir en Cristo Que vivas iluminado Por su amor Por su gozo Porque esta noche Nos ilumina La luz de Cristo Que es Su amor Que es su vida Que es su gozo Y eso Debe estar Dentro de cada uno De nosotros Esa luz No las tinieblas Dice San Pablo Han dejado de ser El hombre viejo Para ser el hombre nuevo El hombre viejo Dice San Pablo Y menciona Hace una lista larga De todo lo que es El hombre viejo Egoísmo Adulterio Ironía Burla Chisme Odio Pleito Rivalidades Podemos añadirle Nosotros Actualizando La lista de San Pablo Política Porque hay gente Que pone primero El partido Y después Dios Etcétera Y no Primero es esta luz En nuestra vida Así como le hemos puesto Al Sirio Que nos ilumine En lo alto Primero es esa luz Esa es la conversión Después los tragos Después la droga Después Todo lo que quieran La política Lo económico Las rivalidades Después Pero si ponemos Primero la luz Desaparece todo lo demás Las tinieblas Esa es la conversión Ese es el misionero Ahí lo vamos a ver Que es la misión La misión es amar A Cristo Amar esta luz Amarla sobre todas las cosas No es que amo Amo a Cristo Y amo también La querida Amo a Cristo Y amo la droga Amo a Cristo Y amo La política La ideología Amo a Cristo Y amo Muchas otras cosas No Amar a Cristo Sobre todo Con todo el corazón Con todo el alma Con todo el ser Eso es tener esta luz En tu vida Bueno Que Cristo resucitado Vive en nosotros Que esta luz Reine en nosotros Y que ilumine Todos los rincones De tu vida Que no quede ningún rincón Ninguna área De tu vida Sin esta luz Muchos de nosotros Hemos tenido por años Arias Pecados Que no los hemos confesado Que no los hemos dejado Arias oscuras Algunos sin recibir los sacramentos Por años Otros Sin reconciliarse Por años Otros enemistados Por años Cada quien sabe Que área Esta oscura De su vida Todavía O gris Pues hoy Es la noche Para que Esta luz Este sirio Esta luz Que ha aparecido Ilumine Todas las áreas De tu vida Y seamos Pura luz Y seamos Esos Resucitados Que participamos De la vida De Cristo De la vida Que no se acaba Bueno Les deseo Pues una buena Pascua Un buen Un buen Tiempo Pascual Que nos Alegremos Porque Aunque hay Muchas tinieblas En tu vida En tu familia En el mundo En la sociedad En Nicaragua Mucha enfermedad Mucha tristeza Nosotros Estamos alegres Porque Aparece Esta luz Como esa luz Al final Del túnel Esta esperanza Que es Cristo Vencedor De las tinieblas Vencedor Del pecado Que te dice Que te ama Que no te dejen A muerte Que no te dejen A oscuridad Sino que Así como eres Pecador Te ama Y te levanta Te ilumina Te salva No te deja Estar más En la oscuridad En las tinieblas Sino que Esta luz Ha aparecido Esta noche Que tengan pues Que tengamos Una buena Pascua Que de verdad Nos ilumine Nuestra vida Así sea Que de verdad Que de verdad Que de verdad